Una tragedia que marcó la historia de la región carbonífera, el desastre minero de pasta de conchos. Ocurrió aproximadamente a las 2.30 el 19 de febrero del 2006, donde colapsaron varios túneles en la mina de carbón pasta de conchos en la región Nueva Rosita de Coahuila. Las minas eran operadas por el Grupo México, la más grande compañía minera del país. Aproximadamente 65 mineros pertenecientes al turno de las 22 hasta las 6 quedaron atrapados por una explosión. Las informaciones son contradictorias sobre la profundidad a la que se encontraban atrapados los mineros. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos informó de que los mineros se encontraban atrapados aproximadamente a 490 metros dentro de un túnel horizontal de 1.6 kilómetros de largo. La compañía minera Grupo México realizó declaraciones indicando que los mineros se encontraban a unos 150 metros bajo tierra. De esta tragedia que sigue marcando la historia de la región carbonífera. Un reconocimiento a todos los mineros que tienen el valor de bajar a la oscuridad para alumbrar nuestro mundo. Y a los que han entregado sus vidas a esta labor, muchas gracias. Un reconocimiento a todos los mineros que tienen el valor de bajar a la oscuridad.